Año de mil novecientos Mil novecientos mil cuentas Morió Ramón Altai, hay que llevarlo en la cuenta Señores de la Chiripa El rancho Calamacía Donde pelearon dos hombres por una vieja renquilla Hubo una fiesta en San Pablo Por edición de Galeana Cuando empezaron la riña Fue la noche de la mañana Ramón montó su caballo Llenan casas de heridas Pues nunca se imaginaba Que allí perdieran su vida Bon Ramón ya muy tomado Saca del morro al malvino Verla esa capistola Y de la muerte a su primo Cuando truena la pistola El caballo se agustó Y el caballo friedlin Santa memoria Y un rechazo de tu mar barrón Año de mil novecientos Y un rechazo de tu madre Y un rechazo de tu padre Y ambos abogado Y un rechazo de tu madre Y un rechazo de tu madre Luego se fue Ya con esta me despido Cantando al pie de un limón Mataron un hombrecito Que se llamó Don Ramón